Pregúntale a quien tú quieras, pero te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no, ya creo que sí Yo soy una zoquista, con mi cuerpo un egoísmo Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera, yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísmo Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, nadie Eh, eh Right to right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby, Luba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy